¡Bienvenidos de nuevo a Play Shade Requiem! Dime Hugo, ¿te ha regalado alguna flor a una dama de tu edad? No, ahora prefiero las plumas. No, estás pasando cosas más emocionantes. Flores, plumas... Las plumas son mejores. ¿Por qué? Porque te hacen volar. Entiendo. Pues no salgas volando ahora. Bueno, más adelante me lo dices, chaval. El jovencillo todavía me chico que no. Para novia. No tengas novia, te va a volar la cabeza. Vamos a morir. Aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Qué ha pasado? Bueno, ha funcionado. Mira por dónde. Una escalera dorada. Aguantará. Procura nuevas... Miquel, es mega bonito. La playa. La playa. No hay nada por aquí que coger. Nada por aquí. Llegamos. Joder, se me ha cambiado de pantalla del rato. Espera, eh. Espera. Vale. Esto no tiene una opción para que no cambie de... Es igual, no había mirado. Hay juegos que tienen opción para que no se cambie de pantalla del rato. Tengo con esta opción. Mirad qué vistas. Es precioso. Echas de menos el mar. Aún no. Se tabu todo el sofá. Pero... Tarde o temprano. Pero... Todavía no te vas a ir, ¿verdad? No. No hasta que sal de mi deuda con tu hermana. ¿Cómo? No te lo había dicho. Me salvó la vida. Estás con gripe. Voy a dormir en esos bajos. Pues anda, que yo... A ver, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Mira. No hay nada. Vamos a pescar. Este barco parece muy viejo. Sí. A saber qué historias escondí. ¿Qué le pasa a la gente cuando su barco se rompe así? Se muere. Algunos sobreviven. Y a otros se los lleva la mano. No te discrimino con él. Alguien tiene que sobrevivir. Para ir a comprar. Gracias, Sofía. No es nada. Coge eso. Se mojaron las patas. No me deja meterme en el agua. Bien, vamos a ver. No puedo correr. No me deja correr. Vamos a bajar por ahí. Seguimos por aquí. Qué música más trágica, ¿no? Más tensión. Estratégica de tensión. No puede ser esto. Hostia, esto está lleno de muertos. Espera. A ver si hay algo más por aquí, aparte de sangre. A ver si hay algo más por aquí, aparte de sangre. A ver si hay algo más por aquí, aparte de sangre. A ver si hay algo más por aquí, aparte de sangre. Mira, niño, acércate. Acércate. Mira, Hugo. Acércate. Hugo, el forense. Ya lo he visto. La, 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 la. Tiene pinta que nos lo vamos a pasar muy bien aquí. ¿Qué pasa? Hostia. Tiene latigazos. A ver, ¿a quién hay que matar? Vale, se viene en sigilo. Se puede matar. Uy, me he salido un poco de él. Supongo que podré meterme aquí, ¿verdad? Tengo a una. Los demás han escapado. Mierda. Vigilad por si alguno vuelve para liberar al resto. Yo llevaré a esta de vuelta. Entendido. Los demás. Suéltame, cerdos. Lo haré. Pronto. Quiero silencio. Matad a los intrusos. Maldición. ¿Quiénes son? Parece que son esclavistas. ¿Esclavistas? Capturan personas. Y las venden como animales. ¿De verdad? Pero eso no nos detendrá. Estoy viendo cosas, ¿vale? Pero, ¿aquí puedo matar a la peña o qué? Coño, ¿qué ha pasado? A la mierda. ¿Estás bien? Parece que... Has cometido un error al venir. Sí. Sí. Te has quemado un poquito, ¿no? A ver, espérate que me he liado Que le he dado aquí a hacer una captura Y no me da tiempo Porque me ha salido el El Quintain ese Hola Hola amigas Y amigos Hola ¿Estás bien? Sí, pero estos vienen a matar No perdamos tiempo Vaya Espero que Milo esté bien No podemos perder más hombres Merece la pena Hemos confiado hasta ahora La, 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 la Voy a ir para allá A ver lo que hay Que viene el hijo de... No, no hay nadie No sé si aquí Tendrá que ir en sigilo todo El caso es que Tengo a la otra también Aquí no sé si me van a ver No 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 sé qué hacer con ese Tendré que darse la vuelta Voy a probar A ver si puedo llevármelo por delante ¡Los veo! ¡Venid! ¡Saben que estamos aquí! ¡Toma bellaca! ¡Eh! ¡Me estoy quemando, lo hachor! No tenía pensado eso, ¿vale? Lo siento Me he liado porque me ha venido un montón de gente De repente, o sea, ha venido todo el mundo Vale, a lo mejor mataré a este primero Oye, ¿qué? Nunca te había visto hacer eso No me gusta Pero al final siempre tengo que hacerlo El cuerpo tu debía estar caliente ¡Te encontraré, miserable! Debido tener... Chaban dos, lo sé Y prefiero no saberlo, Sofía Está bien, haz lo que debas hacer Todos muertos Ahora me está diciendo que no maté a nadie Si son asesinos, ¿por qué no me voy a matar? Por culo a todos Vale Parece que no sé por qué no puedo cogerlo a veces, tío No había forma de combinar ¡Despierta, hombre! ¿Dónde está? ¡No, que está ahí abajo! Hay uno ahí abajo, tío Eso es fatal, eso, ¿eh? Porque no sabes... No lo ves Venir Hasta que no lo tienes encima ¿Dónde se ha ido el gilipollas? A ver No hay No deben estar escondidos por allí ¡Ja! ¡Ese no se lo vio venir! A ver, hay gente arriba y hay otra sala por aquí. Me he equivocado, ¿vale? 10 de 10 en la ejecución. La otra debe estar flipando. Está esto lleno de gente, ¿eh? Que está llenísimo. ¿Le mata al líder? ¿Hay alguien ahí? Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ah, esta es la otra parte. Vale, 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 vale. Si voy por aquí, me verá. Van bastante armados para ser esclavistas. Parecen nerviosos, por alguna razón. Ahí está el gilipollas ese. Ni una flechita me vais a dar. No hay ninguna flecha por aquí. No hay ninguna flecha por aquí. Ya, si es que, déjame, si es que el otro tío era... A ver, esto era como una opción para ver qué quieres hacer. Lo otro era como de pruebas, o sea, como diciendo, intenta ponerte esto así. O pues si te lo quiero hacer así, pero es que es un coñazo, tío. Tengo armas, tengo formas. ¿Para qué quiero hacer sigilo absoluto? Vale, no tengo más jarrones. Y esto, si lo tiraba, no hacía nada, ¿no? Solo se llevaba antorcha. Venga, aquí está lo mejor de Joy. Bueno, ha llegado poco tarde lo de quemar hierba, pero vale. Tito tiro, tiro, tito tiro... Podría meter un flechazo. ¡Ah, que puedo meterle un flechazo! Que puedo recuperar las flechas. Voy a cargar a otro, ¿eh? Ahora cogemos a la flechazo, ¿vale? Vale, este es el tío que hemos quemado. Vale, esta es la otra salida. Hay que tener mucho cuidado ahora porque hemos hecho bastante y no se ha quedado guardado esto. ¡Ey, no puedo recuperar la flecha! Está el puente roto, vale. No puedo recuperar... Eh... Al reforzar el video, tal vez, también se puede recuperar otros cadáveres de los enemigos. No puedo recuperarlo. A lo mejor es que tengo un tiempo limitado o algo. O sea, tengo que matarlos y cogerla. Rápido. Pues me he quedado sin un virote de esos. ¿Verdad? Me he quedado sin un virote, tío. Pues anda que... Pues vaya mierda. Podría haberme avisado de alguna manera. Joder. Ahí hay uno. Espérate, que hay uno ahí. Me voy a cagar en su padre. Había uno ahí, ¿eh? No sé, pero si sirve para acabar con el conde, me vale. El conde no sabe que me voy a poder. No sabe cómo es el... No, no, no. ¡Eh! Aquí hay unos desgraciados. ¡Atrapadlos! ¡Ah! ¡Ah! ¡La hemos cagado! ¡Por aquí! ¡Que no se escapen! Saben que estamos aquí. Estaban justo aquí. Vale, la he cogido. La había echado. Vaya hostia, me ha dado, ¿no? Hostia, esto está rotísimo, ¿eh? Hay que cojular el momento, ¿eh? Confirmado. ¡No! He perdido un virote. Ah, no. Es que nos ha disparado, tú. Vale, vale. Menosamente con la ballista y por recuperar virote. Si no, me habrían jodido vivo ya 30 veces. El puto arquero. Nunca me acuerdo que hay arqueros, tío. Y son los que me pegan en chivatazo. A mí no, a ella. A mí no, a ella. Por aquí. Obviamente digo, estoy yendo un poco rápido, ¿vale? Me la estoy jugando demasiado. Y está ahí Miquela mordiéndoselo, ¿eh? Arriba. Este está muerto ya. Menos mal que este le tira una piedra, ¿sabes? Y no he perdido el virote. Eso es para cruzar por ahí. ¿O no? No, esto es para tirar eso. Buenas, Kaito. ¿Qué tal? Sí. Buen trabajo. ¿Estamos a salvo? Eso creo. Por ahora. Por ahora. No sé, eso igual. Lo que sea, ya queda detrás, ya queda detrás. Creo que era lo que cogió antes, ¿eh? Que lo del arco. Eso, lo de la ballesta. Que eso brilla también. Tendremos que desatascarla. Vale, aquí está esto. Por aquí está esto. Estoy yendo a cachar, yo no sé si hace parte de cachar. ¿Aquí qué hay? Amicia, ¿por qué? ¿Por qué hay esclavistas aquí? Es solo mala suerte. No, les han dejado venir. Bueno, esto aquí... ¿Es por aquí? ¿Esto no? ¿Esto por qué está aquí? Ah, para subir por aquí. Dale a eso, señora. ¿Puedes encargarte tú? Dalo por hecho. Un candelabro, creo. Ahora sí. Ahora sí. A ver la fuerza que tiene esta mujer. Buah, chaval, va a venir. Va a venir todo el mundo. No sé, niño. ¿Qué pasa ahí? Venga, manos a la obra. Podemos mejorar... La onda. La quimia. Quimia mejora la munición de la química para los dos. Explota la entrada en contacto con el fuego, matándonos. Vamos a... Ampliar esto. Vamos a ampliar eso. Para poder hierbar más. De todas formas, lo estamos usando mucho y... Hay que coger todo lo que se puede. no sé. ¡Coño! Es una pluma. Sí. ¿Diaz? ¿Se llama? ¿Te hago yo? ¿Diaz? Lo dice el mural. Las ratas anuncian la llegada del hijo. ¿Has visto lo hambrientas que están? Es muy simple. Si las saciamos, contentamos al hijo y nos aseguramos un sitio junto a su trono. Más tarde someteremos al conde y después al mundo. Y dime, ¿a cuántos más matarán las ratas antes de ver a ese hijo? Tienes muy poca fe. Pero no paras. ¡Tirme! ¡Está muertísimo! Estaba quedando un poco solo, ¿eh? Como sigas, ¿eh? Entre los que llevo ya muertos. La sangre guiará al hijo hasta la capilla. Y aquí Díaz tendrá el honor de empezar. Malditos locos. Tenemos que ayudarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!